A partir del programa Hadel Technik voy a explicar cómo realizar el videoanálisis 2D en plano sagital en el caso de este niño. En primer lugar, la primera fase que vamos a analizar va a ser el instante del contacto inicial, lo detectamos aquí cuando el pie derecho contacta el suelo, de modo que seleccionamos el goniómetro que ofrece la aplicación y desde la colocación del goniómetro partiendo del trocánter mayor, siguiendo la parte media del fémur, localizamos la parte media de la rodilla y por último el maleolo lateral del tobillo. Tendríamos la medición del grado de flexión de la rodilla. Por otro lado, podríamos medir el ángulo de dorsiflexión del tobillo, que en este caso es un ángulo más bien de plantiflexión. Para ello, lo que hacemos es localizar la línea localizada a nivel de la pierna, localizando las zonas desde el ángulo que hemos colocado anteriormente, en la parte lateral de esa pierna hasta el maleolo, y el maleolo proyectamos hasta el suelo, de forma que nos permita, con este brazo móvil, buscar el borde paralelo del pie y de esta forma, partiendo de que tendríamos 90 grados, que sea la posición 0, pues tendríamos un pie en plantiflexión. También en esta fase podríamos medir la inclinación del tronco, de modo que pondríamos una línea de referencia a nivel de la cintura pélvica, que sería esta. Luego trazaríamos desde la parte media del cuerpo una vertical y desde esa vertical lo que haríamos a continuación es medir el ángulo del tronco respecto a esa vertical. Esta vertical no es más que una referencia. Este brazo móvil es el que debería ir paralelo a la posición del tronco, que lo situaríamos aquí. Con lo cual, de esa forma podríamos tener una medición en plan sagital del contacto inicial. A continuación, la siguiente fase que vamos a medir va a ser la medición de la fase de apoyo medio. Aquí vendría la respuesta a la carga. A continuación sigue la fase de apoyo medio. Dijéramos, por unificar todas las mediciones exactamente igual, en el momento en el que atraviesen, se superpongan la rodilla derecha e izquierda, sería un momento en el que podríamos medir tanto el posicionamiento de la rodilla en cuanto a flexo-extensión, en esa fase media del apoyo, en el cual vamos a tomar como referencia el trocante mayor, la parte central de la rodilla y el maleolo, que tendríamos aquí representado. También en esta fase podríamos medir el grado de dorsiflexión del tobillo, exactamente igual que hemos hecho en el contacto inicial, buscando una dorsiflexión, un avance de la tira hacia adelante, que no existe en este joven. Por lo tanto, también encontraríamos un cuadro de cierta tensión a nivel del tricesural, del gemelo, por impedir el avance de esa tira hacia adelante en esta fase. Otra fase que también es una fase importante a medir en el videoanálisis, en este tipo de pacientes, sería la fase del apoyo final. En la fase del apoyo final, de la pierna derecha, lo que podríamos medir son dos cosas muy importantes. Una sería el grado de extensión de la cadera, y para ello vamos a tener que marcar un punto de referencia, como podría ser trazar una vertical desde el trocante mayor hasta el suelo. Repito, esto sería una línea de referencia, a partir de la cual, con el goniómetro situado, situando el fulcro a nivel del trocante mayor, el brazo fijo sería perpendicular a la línea azul, vertical, y el brazo móvil sería el que buscaría la extensión de esa cadera. Tenemos 8 grados de extensión de cadera en la fase final del apoyo. También en esta fase sería importante medir el grado de dorsiflexión del tobillo. El grado de dorsiflexión del tobillo. Con lo cual, buscaríamos la cabeza del peroné, buscamos el maleoro y con ello la proyección hasta el suelo, y con este brazo móvil vamos a buscar el borde paralelo del pie al suelo. De modo que aquí podríamos tener un grado de dorsiflexión, partiendo que el 90 sería la referencia. Seguiremos viendo esa falta de dorsiflexión o de avance de la tibia hacia adelante, posiblemente por esa retracción a nivel del tricepsural. La siguiente fase que también podríamos medir es la fase de oscilación media, en la cual buscaríamos la superposición de las dos rodillas, derecha e izquierda, de manera que aquí podríamos medir el grado de flexión de la rodilla, del lado que estamos midiendo. Y justo en esta fase, pues también podemos observar esta dificultad o esta limitación que existe en la dorsiflexión, parece, de los dos rodillos, por esa falta de extensibilidad en el gemelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!